Eres el motivo de mi inspiración Eres tú la letra de esta canción Tú eres mi esperanza y mi vida Tú eres la razón de toda alegría Y si estoy contigo no hace falta más Junto a tu palabra yo puedo encontrar Cuál es el camino a seguir Si en tu voluntad yo puedo vivir Solo con Cristo yo vivo Me das aliento, me das las fuerzas para seguir Dios va a la roca, castillo mío, mi libertador Él es mi escudo, Él es la fuerza de mi salvación Ilumina mi sendero, eres la luz en mi oscuridad Porque quien es Dios sino el Señor Y que roca hay fuera de Jesús Quien hace perfecto el camino Y me da las fuerzas contra el enemigo Escudo me diste de tu salvación Tu mano derecha a mí me sustento Y por tu bondad yo he crecido Que el nombre Jesús sea enaltecido Solo con Cristo yo vivo Me das aliento, me das las fuerzas para seguir Dios va a la roca, castillo mío, mi libertador Él es mi escudo, Él es la fuerza de mi salvación Ilumina mi sendero, eres la luz en mi oscuridad Eres mi vida y mi consuelo Si tú no estás Jesús, me muero Eres mi aliento y complemento Del corazón es mi sustento Tú eres mi paz, eres mi luz Fue Jesús hizo que venció en la cruz Hoy reconozco que es la fuente de mi vida Sinceramente sin su amor no hay alegría Me da la espada de sus palabras Y la armadura que coma del enemigo No es con mi fuerza ni poder Sencillamente la victoria es de Él Osana, eh, Osana, ah Osana, eh, Osana Osana, eh, Osana, ah Osana, eh, Osana Me das aliento, me das las fuerzas para seguir Dios va a la roca, castillo mío, mi libertador Él es mi escudo, Él es la fuerza de mi salvación Ilumina mi sendero, eres la luz en mi oscuridad Osana, eh, Osana, ah Osana, eh, Osana Osana, eh, Osana, ah Osana, eh, Osana Osana, eh, Osana, ah 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 Osana, eh, Osana, ah